Ah, esto ya no me acuerdo que se tiene que hacer, eh. Nuestra última batalla es PIROM. Esto ya no me acuerdo que se tiene que hacer. No me acuerdo para nada. Ah, ok. Muy bien. Creo que aventó algo, sí. Muy bien. ¡Oh, si no me hacen daño! Uy, no, no me hizo daño. ¡Ja! Malditas ratas. ¡Ah, vienen, 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 vienen! ¡Ja! Tenemos que terminar sin daño. ¡Ah! Muy bien, hasta me están sudando las manos. Me están sudando las manos, cachate. ¡Chin! ¡Ay, papel! ¡Ay, no nos hizo daño! ¡No nos hizo daño! ¡Uuuh! Sin daño y a la primera. Sin daño y a la primera. Al primer intento. Ahora sí, usen el... ¡Ay, destra!